Sin duda, uno de los temas que más nos preocupan en este recambio de autoridades es el tema económico. Queremos salir de este fárrago inflacionario en el que estamos, queremos volver a tener un país en el que se pueda planificar y proyectar. Bueno, sacarnos de la inflación fue una de las máximas del candidato electo, del nuevo presidente Javier Milley, y vamos a ver si las medidas que se están anunciando o las medidas que se están tomando van en ese sentido. Y si resolver el tema de las LELIC es tan fundamental como nos explica el presidente Milley, o no lo es tanto como sostiene el prestigioso economista Carlos Rodríguez, que hasta hace poco formaba parte del equipo de Milley, pero que ahora en desacuerdo se retiró. Bueno, vamos a ver si la presencia de Caputo agrega, como ministro de Economía, o como potencial ministro de Economía, agrega claridad y certidumbre. Para eso está con nosotros un experto en todos estos temas, un analista financiero. Me refiero a Gustavo Nefa. ¿Qué tal, Gustavo? Un gusto tenerte aquí. Y bueno, deseosos de tener un poco de claridad sobre este Mare Magnum. Bueno, muy buenas noches, Laura. Sí, muchas ideas y vueltas. Lo importante es el otro derrumbo, creo, y antes de comenzar. Creo que se está exigiendo mucho a alguien que todavía no ha asumido. El reciente viaje de Milley con Posa y Caputo está en son de presentación en comunidad, pero los tiempos se acortan, por lo cual los avances que puede llegar a haber de esta gira y de los posteriores medidas que puede llegar a tomarse a partir del 10 de diciembre son fundamentales para evitar que se corra más sangre en la calle. Acá hay una espiral inflacionaria difícil de detener. Hay un tipo de cambio totalmente impredecible. De hecho, entre ayer y hoy hubo una fuerte baja del tipo de cambio. Se debe, básicamente, a algunos factores muy puntuales en los cuales se venden muchas tenencias de activos dolarizados para suscribir una letra que más tarde le está dando a la sociedad gerenciera hacia el fondo, que es bastante dolarizada y es bastante atractiva, por lo cual le está haciendo una ganancia perfectamente asegurada. Esto distorsiona todo. En realidad, es difícil tratar de analizar la situación actual. O sea, perdón, ¿MASA está trabajando en la fuga de los amigos? ¿Qué era el argumento que utilizaban contra Macri? Mira, la verdad que no sé a qué se refiere con eso. Lo que sí sé es que un tipo de cambio apreciado, un tipo de cambio bajo, incita a tomar posiciones cuando hay una tasa de interés muy alta, es el famoso carry trade. Si a eso te referís, o se refirió más a eso, estamos hablando, básicamente, de colocar el dinero en activos que son remunerados a una alta tasa, pero conectaría a cambiar. No es la situación actual, pero, obviamente, toda vez que el tipo de cambio retrocede un poco, hay una tasa de interés del 133% para el minorista y para el paralelix del sistema financiero, más que atractivo. Por lo cual, es un momento de definiciones. En los futuros están marcando una fuerte evaluación en diciembre, una evaluación a la cual el MASA se ha negado, y el equipo de Milley, obviamente, intenta amantar en ese sentido, pero calculo que a partir del 10 diciembre, el que va a tener que tomar la decisión de evaluar va a ser Milley. Y eso es un costo político que, obviamente, más anda a estar dispuesto a asumir. Por lo tanto, controlo del tipo de cambio, en la zona de 350 y 360 ha anunciado una vuelta de ese crawling pack o la devaluación diaria, micro devaluaciones diarias, al ritmo del 3% mensual, que no, directamente, para eso, que ni siquiera ganada, porque no sirve para nada, ni siquiera para recuperar lo perdido, y menos todavía para ganarle la inflación que corre. Al 8,3%, sorprendentemente, es una cifra que me sorprendió a mí durante medio de octubre, pero en los dos meses anteriores... Porque la vez es igual, la vez, pobre. Sí, más por los dos meses anteriores que había estado en 12%. Igual, los tres meses están dando 245% anualizado. Es una inflación que es difícil de dominar, una inflación extraña para mí, el último mes te mencionaba porque Capital Federal había dado un punto y más por arriba de ese valor y justo se infundió los días antes de la elección, nada más que por eso. Gustavo, explícanos. ¿Es imprescindible reducir o acomodar o solucionar la bola de las LELIC? ¿O no? Es absolutamente necesario. No sé por qué... Sí sé por qué, en realidad, no se ha tomado cartas en el asunto hasta ahora. Es un costo político que tampoco quiere asumir más en el neoliberalismo. Es muy difícil avanzar en cualquier programa si es que no se soluciona este tema. Ya lo habíamos visto con Macri y las LEVAC. En su momento, Caputo había realizado una emisión de bonos de tesoro para rescatar parte de esas LEVAC. Un 30% se redujo y el avance, digamos, del PBI posterior hizo que se reduzca aún más. Pero es una carga muy grande, llega al 12% del PBI y es una remuneración tan alta y en el final que la progresión es geométrica. En este momento estamos hablando de que están 25 billones, pero si esperamos una semana más están en 26 billones. Es un costo enorme, enorme para el Banco Central, es decir, inflación futura. Gustavo, la solución que está presentando el eventual ministro Caputo de convertir las LEVAC en bonos del tesoro, ¿es la solución? Es una de las soluciones. Adeba presentó otra. Adeba lo que dice es el Banco Central tiene que vender todos los bonos y empezó a rescatar parte del estorco de las LEVAC. Eso equivale a más o menos a 6 billones de los 25 es algo. Después descarta sobre el aumento en la demanda de dinero, volver a tener confianza en el peso, cosa muy difícil. Y en segundo lugar, en tercer lugar, perdón, la baja en el costo del tratamiento. Lo que está hablando es que baje la tasa de interés. Es muy difícil también que baje la tasa de interés en un entorno donde hay una aceleración inflacionaria. Digamos, algún de barajote puede llegar a ver si eso ocurre, porque eso daría pie a una mayor dolarización. ¿Hay manera de cubrirse en esta debacle para el inversor minorista, para nuestro oyente? Mirá, llega tarde. El oyente llega tarde. ¿Por qué? Porque hay instrumentos para cubrirse. Los veo un poquito caros ahora. Es decir, todo el mundo está ganzapado y bien, bien, bien dolarizado. Primero, para que te des una idea, los instrumentos para dolarizarte, que te cubren de una devaluación, te están dando entre 40 y 60% menos de la devaluación de el salderero y ahorita el año que viene. O sea, si se devalúa 100%, vas a tener entre 60% y 40% de esa devaluación, por lo cual es bastante caro, es bastante caro lo que hay. También se puede cubrir con instrumentos a causa de la inflación, pero también la inflación, como está acelerando y retrasa dos meses el coeficiente CER, que también parte de la ganancia se pierde en el camino. Es difícil la medida de protección. Lo que yo sugiero es, el plazo fijo tiene una tasa de interés muy alta, pero en realidad no solo le ha perdido contra la inflación y el dólar este año, el dólar implícito, ¿no? Y el dólar blue, no el dólar oficial. Pero sugiero que se vuelque a esos instrumentos, son las obligaciones negociables, que son instrumentos que en este momento están experimentando una baja, no solo eso, sino las acciones, sino los CEDAR y los bonos en dólares también, por la baja del dólar en estos días. Hay que aprovechar ese dólar que bajó de 1.850 aproximadamente hoy, que es el dólar MEP, que está produciéndose a través del traspaso de las entidades financieras, de la LELIC y otros instrumentos financieros, en dólares a instrumentos que son LELIC, es decir, son instrumentos dolarizados que le está dando el tesoro a los institucionales. Es una de las maneras de ganarle al dólar porque no solo te da el dólar informal o el dólar contado con LIC y MEP que se refleja en el dólar informal y la tasa de interés que te puede llegar puede ir entre 5 y 10% en promedio. Entiendo, entiendo. Bueno, muy, muy buen consejo para nuestra audiencia. Espero que los que tengan un ahorrito lo puedan tomar en cuenta. Muchas gracias, Gustavo Nefa, por tu explicación siempre tan clara y volveremos a convocarte porque la economía va a dar mucho de qué hablar. Bueno, muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós. Luego.